Hola, buenos días. Soy Lola, profesora de dietética de CESUR. Igual que mis compañeros, quiero enviaros unos pequeños tips de nutrición que os pueda servir en estos momentos de crisis y de angustia. Con la sensación de alarma que tenemos a la hora de la compra, tendemos a rellenar una cesta de la compra un poco apocalíptica, con muchos alimentos procesados, pensando que van a perdurar más tiempo y nos olvidamos de las recomendaciones de siempre de que la mayoría de los alimentos que consumamos sean de origen vegetal y alimentos frescos. Tenemos que pensar que no todos los alimentos frescos perecen o tienen una fecha de caducidad tan corta. Por ejemplo, si compramos verduras, la berenjena, la coliflor, la zanahoria, cebolla, ajos, cagacín, nos pueden durar una semana en el frigorífico. Y luego, si compramos, por ejemplo, judías verdes, podemos blanquearla en agua hirviendo, cortarla, blanquearla y después congelarla. Si compramos espárrago o apio, podemos mantener en el frigorífico con un poquito de agua en la base y se mantiene más tiempo. Y en último caso ya, para más largo plazo, tenemos verduras deshidratadas, que están solamente cortadas y deshidratadas. Esto es mejor que una sopa ya preparada y ya procesada, que no tiene ni verduras, ni carne, ni nada. Solamente tiene agua, una cantidad enorme de aditivos y sal. Luego, en cuanto a las frutas, lo mismo. Podemos comprar frutas que aguanten más. Esta lleva aquí una semana, un plátano, más de una semana. Tenemos también manzanas, las naranjas y las peras. Las podemos comprar verdes, más verdes, para que nos aguanten. Esto sería la mitad de la cesta. Toda la mitad de la cesta tendría que estar ocupada por este tipo de alimentos, alimentos vegetales. La otra mitad de la cesta, un cuarto sería de hidratos de carbono, pero preferiblemente integrales. Pasta, arroz integral. Y el otro cuarto de la cesta de proteína de calidad, que serían legumbres, lácteos, huevos. También carne y pescado, que lo podemos comprar o fresco o congelado. Aceite de oliva como grasa. Y en los momentos de aburrimiento siempre nos podemos preparar una infusión calentita para tomar, en vez de picotear. Otro consejo sería, en vez de acudir a la grande superficie donde entraremos en contacto con muchas más personas y tocaremos muchas más cosas, ir a comprar a las tiendas de barrio, la panadería, la frutería, donde podemos hasta conocer y ser amigos del dependiente. Y nos puede acercar el pedido que le hagamos por teléfono al coche. Con esto no tenemos ni por qué entrar en contacto con otras personas. Pues bien, esto sería todo por ahora y ya seguimos hablando. Gracias. Gracias.